Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es César Rojas y a continuación haré un nuevo recorrido, esta vez en la Cachina de Pachacútec, aquí en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao. Así que síganme. Bueno amigos, ahora vamos a hacer recorrido aquí en la Cachina de Pachacútec, en Ventanilla. Acá, vamos a ver qué hay acá. Es un domingo de feria. Acá venden cojines. ¿Cuánto está su cojín? 12 soles. 12 soles el cojín. ¿Ah? Acá venden lo que es. Ropa. Para damas. Guapas para damas. Y ahora está ahí. Parado. Miren estas jaulitas. ¿Cuánto está esta? 35. 35. 30. 30. 30 la jaula. ¿Cuánto está tu miel de abeja? Tengo la de cuarto a 8 y medio kilo a 15. A 8 soles. Este de acá a 8. No, no, es 15. Es de 15 soles. Medio kilo. Medio kilo. Ya. ¿Cuánto está esta zapatilla, amiguita? ¿Cuánto está? 55. 55. Sí. Ahí está el guita, ¿eh? Ya, está el guita. Gracias. 55. Amigo, esta mascarita, ¿cuánto está? 15 soles. 15 soles la mascarita. Como todo domingo, hay bastante gente, bastante movimiento. ¿Cuánto está este chaleco? El chaleco 6 soles. 6 soles el chaleco. ¿Y este de los olivos, este chaleco de acá atrás? 7 soles. 7 soles los chalecos. ¿Cuánto está su comba, maestro? 35. ¿35? 35. 35 la comba. ¿Y ese exprimidor de naranja, no? Sí. ¿Cuánto está ese? 40. 40 soles el exprimidor. ¿Igual ese también? 35. 35. 35 el exprimidor. Amigo, este cochecito, ¿cuánto está? 150 soles. ¿750? Ajá. Está bien, 150. ¿Cuánto está, maestro? ¿La refri? ¿Cuánto? 250. 250. Ah, 250, miren. Esta, refrigeradora, 250 soles. ¿Qué está? Mira, acá hay pantalones, cargo, miren qué bonitos. ¿Se parecen? ¿Se parecen a mí? ¿Qué? ¿Cuánto está ese pantalón, amigo? 55. 55. 55. Pantalones, cargo. 57. Gracias. Ah, pantalones, carga. ¿No está? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese es jugador, Fulbito? Ese está 30. 30 soles. ¿Y este acá? 60, los lavaderos. Los lavaderos, 60 soles. Ahí uno de 40. ¿Y este mueble de acá? 60. 60 también. Ya, gracias. Ah, mira, buenos precios, ¿ah? ¡Buenos precios! Miren los cambios. ¿Cuánto está tu columbio? 200 este columbio. ¿Está bien? ¿Está bien este columbio? ¿Está bien? 200, miren, ¿ah? Pueden venir hasta acá, hasta Pachacute. Pueden comprar estos columbios, están muy buenos, ¿ah? Y novedad, ¿ah? Sí. Es que le llevan a todo. Novedoso, ¿ah? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Esta no la he visto en otras cachinas, ¿ah? ¿No ves? Sí, sí, sí. Ah, está regalado para mí. ¿Y este mueble de acá, amiguita? 120. 120. 120, el mueble de acá. Miren, ah, bacán. Los columbios. ¿Cuántos están sus botines? 50. 50 soles el par. 50 soles el par de botas Caterpila. No, mamá. Toda la familia, mamá. ¿Y sus platos, cuánto está, señora? Tres por once. Tres platos por once soles. Miren, estos platos. Miren, acá más vasos, tazas. ¿Cuánto está su Ironman? Catera, llévate rico mango dulce. ¿Cuánto? 50 soles el par de botas Caterpila. Y el col? Un soles el kilo. Sin pepa, Caterpila. 28 soles. Un soles el kilo. Llévate la palta cremosita, palta mantequilla para el desayuno casera. Dos doles el kilo. Esta lavadora, ¿cuánto está? 160. 160 la lavadora, miren. Ah. Miren, todo tiene, ah. La cosa es que funcione. 160, ¿no? 160. Está funcionable, dice. Está funcionable. Ah, miren, interesante. Y aquí lo puede encontrar en Pachacútec. Pachacútec Pentanicha. Mira, acá venden fideos también. Ah, productos de primera necesidad. Mira acá más ropa. Más ropa venden acá. Esta cuna, ¿cuánto está? Esta es la cuna. ¿Cuánto? 140. 140, miren. Ah, interesante. Sí, 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 140. Casi nueva, se ve casi nada. Y este corral, ¿cuánto está? 170. 170, miren. Esto no va a ser corralito. Claro. Sí, sí. ¿Tiene nacidita, quieres de nuevo en este corral? Claro, claro. Tiene, tiene varias funciones, ¿no? Y este, este andador, ¿cuánto? 75. Ya. Ah, interesante. ¿Y este acá, amiguita? No, 140. 140. 140 soles. Ah, interesante. Gracias. Gracias. Señor, ¿estas zapatillas así? 40 soles. 40 soles. ¿Y este de acá? 40. 40, ¿no? Miren. 40 soles. Están nuevas estas, ¿no? Sí. Están 50. 50, estas de acá. No, este, 40. 50 soles. De acá, 40. Muy de acá. Ay, eh. Ya, gracias. Mira, ahí encontramos nadie, ¿eh? Buenas zapatillas. ¿Cuánto está esta carpita, señora? 35. 35, miren. Qué bonito, 35 soles. Ah. Tengo el último. Estoy repartando 35 soles. Qué bien. 35, miren. Ajú soles, papi. 35 soles. ¿Me lo cargaste bien? Sí, está que bien. Ah. 35 soles. Ah, son, a son, a son. Imagínense. Ahora, ahora, para que te cocine, una palabra, a son, a son. Estas cosas son las novedades que se encuentran aquí, en la Cachina de Pachacamac. Esta polera, ¿cuánto está? 33, papi. Sí. Vale. 33. Algo menos. Miren, está interesante, ¿eh? 33 soles. Ya, gracias. ¿Cuánto está su casco, señora? ¿Cuánto está su casco, señora? ¿Cuánto? Mirá, acá venden plantitas. Estos son tipo bonsai. ¿Cuánto están estos? 5 soles. ¿Cualquiera de estos? ¿Cualquiera? Este de acá. Este, ¿este cómo se llama? ¿Cómo? Ah, cactus, ¿no? Cactus, ¿no? Miren, ah, interesante. Hola, ¿cuánto está? 85, ¿está? Miren, 85. 85 el coche. Está bien, ¿eh? ¿Tiene con motor? No, con motor. Ah. ¿Qué bien, ah? 85 soles. 85 soles, está bien, ¿ah? Está regalado. Su pelota de básquet. Ahí está. ¿Y la pelota de básquet? 5. ¿5 soles? Ajá. 5 soles, miren. 5 soles, regalado, miren. Maestro, ¿cuánto está su carretilla? Sí, está 50. 50 soles. Ajá. ¿Y la lampa? Están 10 soles. 10 soles la lampa. Está bien, está bien. ¿Y este cochecito de acá? Esta es 10 soles. 10 soles el coche, miren. 10 soles el coche, ¿ah? Porque normalmente un coche de estos debe estar 35, ¿no? Ah, sí, está. Pues con más nuevos, ¿eh? 10. Así mérito. Claro, pero está bien, ¿ah? 10 soles. Ese es por eso. Ajá. ¿Y estas bateas? No, esta es a 12. A 8, a 6, a 10. A 6, miren. Esta es 6, a 8, a 10. A 10, miren. A 20 y a 25. Y acá está lindo. ¿Ese grande está a 25? 25, ajá. Mira, mira las bateas. ¿Y acá los coches de acá? Están también a 10, a 15. A 10, a 15, miren, ¿ah? Está regalado acá en Pachacutex. Pachacutex en Ventanilla. Miren. Muchas gracias, amigo. Gracias. Este amigo, este mueble? 120. 120. ¿Y este para la computadora? 40. 40. ¿Y este mueble? Mesa de centro. Mesa de centro. 60 soles. Sí. ¿Y este de acá del...? 320. 320. A ver. El valor. Con los cajones. Miren, con sus cajones. Todos, todos sus divisiones. Y este mueble, este es para la sala, ¿no? Sí, para la tele. Acá este es para poner la tele. La plasma. A ver, ¿y este cuánto está? 480. 480. Y para los seguidores del... del canal... 480. Preguntar por quién? Santiago. Por Santiago. Miren, acá hay más muebles, ¿ah? Este de acá... 360. 360, miren. Ah. Este mueble para... para una niña, ¿no? Es librero. Librero. Y este, ¿cuánto está? 60. 60. Miren. Y ahora va a salir el que está chicando ahí. Este repostero. Este de acá... Sí, repostero. La repostera. ¿A cuánto está el repostero, miren? A 550. 550, ¿ah? Miren, ¿ah? Tiene todo ahí para poner... los platos, ¿no? Todas las divisiones. Todas las divisiones, miren, acá. ¿Ah? Para que pongan ahí los vasos. Ahí está el amigo Santiago, está explicando. Acá también, miren. Este también, ¿no? Sí. Para sala. ¿Y a cuánto está ese? 500. 500 soles. Miren, ¿ah? ¡Ah! 500 soles. Y para los seguidores, 400, miren, ¿ah? Santiago está diciendo 400. Bueno, amigos, hasta aquí terminó mi recorrido en la cachina Pachacútec, aquí en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional de Callao. Así que, amigos, no se olviden de comentar, suscribirse y darle like al canal. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! 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 ¡Chao!